Vamos amigos Túneles tortuosos aquí andamios Un poquito de fornitros Para la people, jugando duos con el rubinstone Y aquí no viene nadie eh rubi No? Ahora si alguien ha caido Acabas de caer justo cuando lo he dicho yo? Mas o menos El sonido de un águila Puede ser un murciélago Deja poner esto por aquí No por dios Vamos a pillar esto A jugarnos dos cayendo en túneles A ver si salimos de aquí No hay nadie diréis, si no hay nadie Pero a ver si salimos Lo voy a cambiar por esto de momento Sin echármelo Dame otro Another one Another one Another one Un poco lamentable Uy túneles está pelado chavales Uy túneles está pelado Puede que te hayas dejado un cofre Puede que me haya dejado un cofre Lo dudo pero puede Siempre te lo dejas Me lo he dejado? Dime si me lo he dejado No me lo he dejado verdad? No porque no estaba Claro Es difícil que me lo deje Vamos a las casas pues no? Y de las casas Yo me lo he echado Yo me lo he echado Que confío en que en estas casas hay algo A ver aquí que hay Estoy por echarme Me las voy a echar a tomar por saco ¿Ves tú mirando las casas? Voy pillando yo por aquí champis Que luego querrás pillarlos tú Voy mirando las casas Asume que yo todos los champis ¿Eh? Cacho una en plan ¿Ves mirando la casa que ya veo que yo todos los champis? Prefiero mirar yo las casas la verdad Que pillar unos champiñones Ahí se voy a ver como tres o cuatro cofres Prefiero mirar tres o cuatro cofres Que comerme tres o cuatro champiñones de mierda ruby Y tú también Ahí está, claro, por eso te lo digo No he visto a nadie que ha salido de momento, eh Ahora es cuando viene la hora de la verdad Cuando vamos a buscar a la people Uff Hostia Hala, que me ha tirado para el otro lado A ver si me lo pillas de frente, loco Uy, si estaba yendo hacia arriba Si que hay construcciones, eh Los veo a la gente, están en todo el centro Me fallé Le fallé Frient Le voy a pegar ese Frient ¿Le has dado? No Solo llevo dos armas, eh Barreton, cierto Que bonito es el Barret, my friend Bestial Me da un tiro el subnormal con un M4 ¿Dónde vas champion? Vamos a ver que todo lo que sube baja ¡Champion League! Te bajo aún y yo tengo otro aquí a la derecha, eh Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde está el otro? Aquí ¡Oh! ¡Oh my god! Joder, tío ¡Oh my god! ¿Tú que te estabas echando? Te estabas echando cosillas varias por aquí, eh Te lo digo Vamos a echarnos el poti de 50 Porque quiero pillar este barretonciardo Vale No llevo... No llevo... ¿Llevas mucho material, tú? 800 Venga, pues dame Tíralo ahí abajo por la colina Tira algo en tus manitas, chaval Sí, sí Pero que tú no me lo dices de dármelo, eh Te tengo que preguntar yo Y mira que he dicho Tengo poco material Digo, a ver si me lo suelta No El rubi es la mayor rata de cloaca que os podéis tirar a la cara Nunca dirá ¿Quieres? ¿Quieres? Si la madera te la va a dar tu puta prima la coja Te la va a dar la madera Es nada que te la va a dar Vete, vete, vete Bueno, ¿qué? Vale No voy pa' pisos Con espectro... Venga, nos vemos luego Que te vayas bien por el lobby ¿Dónde está? ¿Dónde hay más piedras, tío? ¿No hay piedras aquí o qué? Ojo, allá hay un cofre ¡Allí voy! ¿Para quién piso salía una guapa? ¿El cofre dónde está aquí? La montaña de allí La emprende Vale, a ver Vigílame pisos, eh Lo que estoy mirando Pues si llegar aquí es imposible Hay que dar toda la vuelta Ten cuidado que vamos muy separados Aquí no hay nadie No hay ningún amigo por aquí Vale Vamos a ver aquí que nos encontramos Nada ¡Eh! En medio de tu pisos hay uno Menos treinta y uno de escudo Dos Si, la verdad A cuatrocientos cincuenta y cuatro metros Por lo menos Vale Voy a pillarme el barretoncio ahora ¿Deres, Frank? ¿Por qué no te has pillado el barretoncio antes, no? Es lo más lógico Pues sí, porque ni me acordaba que lo tenía, la verdad No os voy a engañar Not gonna lie Vale, Rubi, ¿dónde estás? ¡Loco, que voy! ¡Ay! ¡Futo retardet! Estaba detrás del edificio del medio, eh ¡Adiós! ¡Madre mía! Vente baja Hay cofres por ahí por el centro, eh ¡Deja de hacer ruido! ¡Pira por la zona! Deja de hacer ruido con eso ¡No lo pilles más! Este pago se habrán pirado ya ¡Está aquí abajo! ¿Dónde? ¡Ahí va! ¿Qué coño? Están aquí, en el otro lado del edificio Voy, voy, voy Me pido la espalda, eh Me pido una hostia que flipas Me pido una hostia que flipas Me pido una hostia que flipas Me pido una hostia de ahí abajo, de espalda, te lo baiteo De verdad, ahí se lo voy a pligar Le voy a hacer un... No! Dios, por favor, no! Ahí está Hostia, le he pegado, chaval ¿Pero cómo lo has matado? Pues que de repente me asomo aquí Veo que se cae un árbol Y digo... Un nardo Un nardo, no Un árbol Un árbol Y me asomo y veo a dos tíos corriendo Les he pegado un snipazo y a uno le dan la cabeza Yo creo que no era ninguno de esos los que he disparado, eh Es que no me acuerdo de la skin exactamente Del pago que he disparado Pero me extraña que estuviesen ahí, ¿sabes? ¿Dónde lo he disparado yo? Estaban con los globos y eso Hombre, pues como yo siempre, aquí con un globo Pero eso no tiene nada que ver Cuando te río la gracia, ¿no? No, no tienes por qué hacerlo La gente ya se está riendo ¡Enfrente, Rubi! Pues disparan de arriba, creo, ¿no? ¿De dónde los han disparado? Ah, no, de la izquierda Ahora que se están dando ahí Yo no veo nada, Julio Yo me voy a meter en zona Están enfrente, en E Haciendo una desconstrucción a casa ahí Pero brutalities, eh Vale Vamos para allá, tú Vamos para ahí ¡Uf! ¡Qué galleto, un tío, chaval! Le ha pegado la escopeta esa de doble barril, eh He intentado enchufarle a alguna de las de ahí Vente, vente, vente Vente, que les voy a tirar el gas duro directo, eh Les disparo un poquito antes, a ver Joder, es que para tirarle la construcción estás tú Van a irse, eh Están aquí abajo, eh, te están viendo Vale Tienen que entrar en zona Se están haciendo un daño de locos, eh Uno muerto El otro tocado Muy tocado Muerto Estamos peñados por atrás Vienen en boggy y todo Uy, boa, me están disparando, tú Esto va uno de los de aquí Tengo a grieta, eh, ¿quieres venir y nos vamos con la grieta? Lo tengo aquí a uno, tú Va, pero vente, vente y vámonos, Rubi Yo estoy fuera Lo tengo aquí en blanco Lo tenéis arriba, ha muerto Ha muerto Vente, tú No quieres lutear ni nada Vamos, tengo que dejar esto Madre de mi vida, loco Aquí se puede lutear, pues eso te digo Me juego con la hoguera, pues Vale, escúchame, vente aquí, acércate Acércate Vámonos Están aquí abajo, justo, eh ¿No los jugamos? Venga, debajo, aquí en este árbol, tiene que haber uno Lo veo, lo veo, está aquí Mírale Vale Mírale, aquí está Para otro me ha pegado un snipazo que alucinas, el de tu derecha, eh Está aquí, le he metido, eh Atrás del árbol me ha pegado un snipazo que flipo Madre de mi vida, loco Ahí ha estado la cosa, pues ¿Lleva un botivín? Eh, no Pero lleva un barret este, eh Los de la derecha que nos disparaban son esos de allí, yo creo Vale Creo que están ahí arriba, eh Voy a meter esto aquí, esto aquí Están donde estábamos antes Esto es Bueno, no me gusta la bala, tío Pero hijo, si te estoy disparando, alguna bala te tiene que dar Vale, una, otra, venga, lleva dos Dale, 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 lo hinchamos Me están entrando estornudos Me están entrando estornudos ¡Ay! ¡Ey! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Cómo me puedo coger justo aquí? Le he pegado 35 en blanco El otro está aquí roseando Le he metido al menos 33 Va en blanco, va en blanco Venga, venga, que sí Venga, venga Vale, esto y esto Pilla el otro, pilla tú el otro Y... ¿Dónde están los cuatro que quedan? Uy, cantaniti Uy, ya sé dónde está Ahí enfrente está Sal, sal Nos cae un drop aquí y todo Está en la casa ahí enfrente del pavo, eh ¿Dónde está el drop? Aquí Uh, qué bonito Vale, pues Aunque yo no necesito nada, eh Píllalo para ti si quieres Lo que molaría es que tirara una hoguera, tío Una hoguera molaría Yo tengo minipotis Uh! Vente, vente, venga Vamos a curarnos, ahí está ¡Sí! A ver qué nota le doy a esta hoguera Un puto cero Es una mierda de hoguera, señores ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero si ha sido tú? ¿Lo que haces retrasado? ¿Si ha sido tú el que lo ha hecho? No, tú te has bugueado Me he echado para delante Pero que no he sido yo el que... ¿El que ha construido eso? Estoy resfriándome que invita a un gameplay ¿Pero esto qué es? Vamos, que voy descalzo De verdad ¡Uy va! Pues lo voy a pillar, ¿qué quieres que te diga? Quedan fort Quedan fort desde hace media hora, Rui Una está en la casa de la izquierda esa, eh Vale Aquí en esta casa de la izquierda había un señor ¡Uf! Ahí está Pues le está quedando bien, eh Menos 66 a uno de ahí de la izquierda, eh El de los cuernos ya, menos 66 el de los cuernos Aquí hay dos Vale Tío, o le... O en plan... O lo haces pequeño o está mala cosa El Ragnarok es el que yo le he metido Espérate, Rubi, que tengo cositas para ellos ¡Ha llegado la Navidad, Fringe! El Ragnarok es el que se ha tocado, va a morir, le he metido... Está en blanco reventado, eh Están por el fondo Van por el fondo Aguanta, anda Va a dar la kill Vale, pues se lo han cargado Quedan los otros dos Tira pepos por allí Voy, voy Lo de metal... Están ahí looteando Están los pepos Vale, ahí va la cosa Está metido dentro de la casa, tú Aguanta, aguanta, le meto seis más Me han tirado Me está asomando la cabeza, Rubi, se la voy a enchufar ¡Haz una cuenta atrás! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un y medio! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Buena cuenta atrás, Rubi! ¡Tonto! ¡A esa cuenta atrás le doy! ¡A esa cuenta atrás le doy un... ¡7! ¡Venga, un 7! ¡Salía un 0, eh! ¡Salía un 0! ¡Le doy un 7 a la cuenta atrás! ¡Madre mía, la cuenta atrás final!